Que baile la moza sola, sonita, déjala ser feliz Deja esa negra bailar en paz No, 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 no la atormentes más Oye, déjala bailar Deja esa negra bailar en paz Con esa cara de marido, tú te ves tan aburrido Arránca pa' allá Deja esa negra bailar en paz Detrás de un hombre tan triste hay una mujer feliz ¿Por qué será? Deja esa negra bailar en paz Deja, déjala, 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 déjala